Vamos a bailar la cumbia de la pendejita Un tema éxito de César ¿Cuál es esta noche? ¿Tiene el ritmo? ¿Tiene el sabor? Mi compañero Ever, gracias Pequeña Fantasma Organización de Sendes Maronichaudo Maunichanes Organización Don Betis Samantala Texcoco Toluca, Club de Randalobos Sex Pistols Axel, Jonas, Suarquita Manzana, Morena Alexis Se baila brincando y jalando Los siete carnales Púrpuros RSA RSA, pues a M Orlando Gio Digan Forever Originales Polis 13 Mírame bien Mírame bien Mírame bien No seas pendeja Mírame bien Mírame bien Mírame bien No seas pendeja Mírame bien Publicidades Estudio M4 Cochiloco Maloso Toda la banda de San Pedro Chicongua, gracias Cumbia pendejita exclusiva de la leyenda Hugo Martínez José Carpio Luisito Rocha De regreso Miguel Colonieros Megavatos De regreso LATIS BROTHER Carlos Somor Gabriela Babirucci Brandon Lento Cantar 13 Vilar Lenas Kiss Araceli Elegidos Descoco Tierra de Cumbia Con el grupo Y el sonido Y el sonido Escanaloso Luisito Liliana RSA Gio Perlita Gary de Tlaxcalancito Su amor Pacio Babi Cacalotepec Liliana y Alan Pequeña y Leida Belén Día Sensación Panicomarilla 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 Chicos antes Don Lucas San Miguel Almoloyanes El Bocho Canté 13 Llegaron Tus Aigados Carnales Cuatro Bueno Carnales Eswar Gris Ángel Axe Sex Piso Un reloj La hermosa Mía presente Ángale Lucero San Pablo El Topa Latin Brothers Mira a mi vieja Mira a mujer No sé a quién Mira a mi vieja Mira a mi vieja Mira a mi vieja Calle y Miri Amor Fantasmero Mira a mi vieja Todo chico en Guaca Don Carlos y su pandilla Güerito Martínez Martín Negris Mira a mi vieja Mira a mi vieja Mira a mi vieja Inseparables Forever Cocu Yoji La Yoji Mira a mi vieja Mira a mi vieja No seas pideja Sabar De regreso a Texcoco Vitoqueyo César Y su amor Belén Una fresa Luis Ángel Sexo Timbalito El Tocotín Don Lucas Chula 2006 Únicas originales Chicas Tasmania Mose Con el grupo Y el sonido Bandazo Publicidades Gasser Puebla Que chula es Puebla Así dice Lever Que chula es Puebla Digibanda Los Obses Anicomanía Temuaya Diego Ramírez Richard D.B. Araceli Elegido Medio Metro El famoso Yague Trilín Trilín Pirámides Omar Espresión Loca Ulises Cerca Ronda Yes Que la copia señores Toque las palmas Teresa Mírame bien Mírame bien Mírame bien Vegabatos De Stocco Roy Latin Brother Onayez Carlos Edgar Charlizón De Pectinales Mírame bien Mírame bien Mírame bien Vámonos con la Carmelita Todos Para todos hay saludos Denos chance nada más Estamos apenas agarrando motores Calentando Checando niveles de grabación Conciónción